¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío que nos dice Avisa a los camaradas coralinos. Como ven, es el segundo que tenemos aquí y para eso vamos a tener que ir hacia esta zona, que es Castillo Coral. Entonces ahorita les enseño las ubicaciones, porque son tres aquí y ahorita vamos con todo eso después del intro. Así que, ¡vamos! Bueno amigos, para hacer este desafío tenemos que encontrar tres... ¿Cómo decirlo? Como conchas, por así decirlo. Las cuales nos van a dar el poder hablarle a las camaradas coralinos. Y ahorita les voy a enseñar exactamente la ubicación de cada una de estas conchas. Vamos a ubicarnos para poder conseguirles cada una. Así que, a ver, veamos. La primera la vamos a tener aquí, en esta zona. A ver, cuidado compas. Son estas, ahí está, avisad. La primera, que se encuentra aquí. La segunda se van a encontrar hasta el principio. Entonces vamos a tener que caminar todo de regreso, se los pongo en cámara rápida. Aquí está la segunda ubicación. Abajo de esta morada. Venimos, les enseñaré el mapa. Esta es la primera. La segunda la vamos a tener aquí. Y luego la tercera la vamos a tener hacia acá. Entonces vamos a encaminar rápida. Aquí está la tercera. Muy bien, no estamos muy lejos. Acá ven en el mapa. Esta es la segunda. Y la tercera la vamos a encontrar aquí. Bastante fácil. Por eso tendremos nuestro desafío completado. Ahí está. Y bueno amigos, bastante sencillo este desafío. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba. Compártanle con sus amigos. Yo les amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.